Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que ya no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando un velo contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me vuelvo y no estoy así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongas borracha y buen puta Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Guardando toda la foto Me volví más teotra y me así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, güeputa I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y ni así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no me la pongan borracha, güeputa I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando Todo es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te gusta y ni así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la ponga borracha, hijueputa Si te dicen que yo me estoy curando No es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te gusta y me así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Y aunque yo hago como sin más Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío, el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si tú es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extrañas un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y me nací Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción, que no la pongan borracha y buen puta Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que aún no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto y insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando un velo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Baby, qué amargura me da Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraña tanto, si te estoy distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y ni así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, huevita I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío al cuarto y insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te estoy distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y nací Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y buen puta Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañó un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti Por ti, en coleccionista me volví Guardando toda la foto Me volví más teota y me nací Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío al cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y nací Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no me la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te rota y ni así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando un velo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te rota y ni así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, we puta Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y me así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, we puta I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijueputa Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te lo extraño así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, güeputa No Ya Since La El O La 혹시 There's no forgiveness I don't need you, I don't need you, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Hey, ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más, baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te lo extraño así Y aunque yo hago como sin más, baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más, baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, güeputa Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más, baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más, baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañó un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y me así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción, que no la pongan borracha, hijo de puta Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no me la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz No, 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 no I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling? Calling, calling I don't do this often Naucious, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heart, be cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Besándola a ella así como antes me he besado a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto y listo Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y me así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la ponga borracha Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te estoy distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teotra y ni así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y buen puta Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto y insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví mateo, traigo así Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, huevuta Si te dicen que yo me estoy curando No es la verdad Ay, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y en parte si te dicen que no te schemas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.